De eso depende de nuestros alimentos el día de hoy El chile ya va a entrar al quite Estamos con su londrijen Se esta yendo Limoncito Habanero wey Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aqui en mi canal El Solso Que Acaba tiene la sección que mas le gusta al publico Viajando con el crew No puede faltar amigos la mochila de la gala Esta mochila tiene Ya esta viejisima No se rompe amigos Es firma A ver gente si quieres una mochila buena Esta tiene añisimos Creo que el chaparro estaba en la prepa Es firma eh Tiene como 12 años Wicho Porque la tenia cuando estaba en la prepa En la universidad Y mira y todavia existe No puede ser que nunca te dio por cambiar de muchesa Le tomaste cariño esta mochila El megao la ha llevado a todos los viajes Tiene que tener las manchas Tiene que tener las manchas de guerra wey Tiene que tener las manchas de guerra wey Esto es de guerra wey Vente que tiene aca de hecho es vomito del carrizo wey El video consta hoy viajando con el crew Pero no va a haber una aventura muy chida Porque va a ser un dia pescando Tenemos pensado con el Wicho amigos Al ver como que dividir el grupo Vamos a ver quien de los dos grupos es mas pescaditos No obviamente pescaditos Hemos hecho varias secciones de pesca en el canal Con suerte hemos pescado amigo Hemos agarrado Si hemos traido nuestras mojarritas No hemos fallado hasta ahora Pero vamos a ver que tal el dia de hoy se nos presenta para pescar Asi que amigos el dia de hoy vamos a ir A cada nantito de Tuxla A una represa nos dijeron Que seguro se pesca pescados de hasta de 2 kilos me dijeron Una represa u otro punto que tambien nos van a llevar Tenemos dos Tenemos dos chances Asi que no se espere el video Asi que sin mas que decir Comenzamos Amigos ya hicimos la primera parada Estamos en una tiendita donde siempre pasamos a comprar Nuestras chucherias Nuestras perdon nuestras chucherias Y el dia de hoy nos acompaña una dama Que le encanta tomar Strong Roll No puedo tomar Strong Roll ya wey Me esta preocupando esta madre wey El detalle de meterte con el alcohol Y la cantada wey Es lo peor que le pasa a tu garganta wey Ya no voy a cantar ahorita wey Ya no voy a tener nada wey Aquellos que me digan de canto nada Puro table Ay por favor Mejor haz de tableiras Si no cantas wey Mucho bien Que vas a comprar mucho el dia de hoy Hay que comprar los refrescantes Unas bebiditas Ya hicimos las compras en la tiendita Y la verdad yo me compre Una peña fiel Y unas rufles de queso Nada mas Porque de aqui ya no vamos a parar banda Hasta llegar al lugar donde vamos a ir a pescar Yo me compre igual una peña fiel Una chip de fuego Y unas oreo amigo Porque la verdad si Nuestras cursos de aqui que vamos al camino Da un poco de hambre Entonces ya para ir ahi calmando wey La ansiedad Y mira siempre hay que fumar sus taquis Y mira algo bien Algo bien Algo bien Llegó el momento de marcharnos de aca Ya es hora de salir de Tuxtla E ir al lugar a donde vamos a dirigirnos En estos momentos Y pues como ya saben Nogadin choferin Así que me toca manejar Ya nos vamos No se vayan amigos que la travesía Esta comenzando Bueno amigos ya llegamos al primer punto Ahorita creo que nos falta como 20 minutos de camino Y chequense nada mas No podrían faltar las bebidas Que le van a poner alegre el dia al chaparro y a los demás A ver que compro nuevamente No la compro una Sino que compro dos Dos La otra vez Nada mas una botellita No alcanza para todo Hey chaparro ahora ya no hay strombon No hay modelo Mejor esto es natural Pura taberna Pura taberna Por esto le vamos a poner pedo el dia de hoy banda Hala Hey chaparro Hey con razon lo senti raro Que no compraste nada de strombon Ni caribe Es que ahorita le estamos dejando lo que es las chelas A ver son coca colas wey de modelo Son 6 litros La pinche coche esta dura Oh Mira con que pareciste Oh my god No Es tuyo Es tuyo Es tuyo No Mira la cara del bolo mayonera Ese dale taberna Uh Vamos a El primer trago ya El chupito Dale 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 Ya no va a cansar Eso bombea la sangre tío Beto Ah Bombea la sangre Que pasa con esa bebida Bombea la sangre y haga el aparato reproductor Tenle machina mi tío Ah bueno A ver Que tal esta? Ah brosa Si se le va a parar Tiene que acabar esta botella Ah bueno amigo Amigos hicimos otra pequeña parada El hermano de la cocha nos trajo aquí Como se llama? Roseno Salazar Tolan Nuestro amigo Josué nos acompaña nuevamente Es el hermano adoptivo de la cocha No es el mayor dijo El mayor Eres el mayor Y papá güey ya te habló? Ya ya me habló Ya te habló? Ya ya me habló carnal ¿Hasta cuándo nos venimos a encontrar después de muchos años hermanito? Ah reencuentro a veras Que te sientes? Amigo porque es mampo hermano Está pegado mucho el chicle de abajo Que tiempo no te ve yo Mano saco Que tiempo Ya ya carnal Ya ya carnal Vamos a escaldiado por aquí Vamos a escaldiado Ay Amigos les voy a mostrar esta toma que hay aquí en esta hermoso Chéquense nada más Les voy a dejar con esta toma Música Y bueno amigos al fin llegamos Estamos en la comunidad de Tolán Se llama la represa chinchorro Está muy bonito Aquí vamos a quedar donde vamos a intentar pescar Y de eso depende que comamos hoy rico Porque la neta ya hace hambre Y de mientras Antes de iniciarla a comer amigos Me voy a echar un traguito de De taberna güey De taberna Esta con tu compadre Nos dieron un pequeño espacio Nos prestaron aquí nuestros amigos de la comunidad Para que podamos acá pues estar a gusto Estar en la sombra Y esta hermosura mirense Donde vamos a pescar Está muy bonita sinceramente Aquí es donde vamos a intentar pescar con lavanda Dicen que aquí salen muy buenos pescados Yo tengo la fe de que si lo vamos a lograr aquí con lavanda Todos hemos intentado pescar en algún momento en ríos Hemos ido a algunos canales Y ya está Chéquense esta toma Esta es la parte donde vamos a pescar ¿Cómo ven la represa? Se ve que está profundo Está profundo ¿Está profundo? Tú que conoces bien los ríos Se ve bajo pero Mira aquí nada más se ve Verde Aquí en corto se ve que está verde Y cuando está verde es porque está profundo güey ¿Cómo lo ves? Me van a aventar un clavado El que no se para dar Que no se meta Y la verdad si hay que seguir consejos ahorita Porque la verdad no conocemos este lugar Y pero nuestros amigos allá traen lo que son los anzuelos y la carnada Aquí hay como un pantano güey Y la cocha puede ensartar las chanclas Ahí mire No Te están diciendo que los gordos no pueden pasar Ahí a ver a ver Sejote inténtalo Si 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 que tenemos que ponerle un poquito de los anzuelos que nos va a tocar ponerle la lombriz, la cardada amigos que ojalá nos ayuda a pescar algo le voy a dar el tuyo, le voy a dar el 100 para uno ¿le tiene uno? ¿caparro? está bien, tengo un anzuelo a ver, cuéntenle, bien atravesada, va completa de acá vamos a ver quién es el primero que pesca algo de eso depende de nuestros alimentos el día de hoy porque no trajimos nada amigos hola amigos, aquí el carnal de la coche ya aventó su anzuelo vamos a ver quién de toda la banda va a ser el primero en pescar el primer pescado a la vera, tan rápido hola amigos, cada quien está por su lado CJ, ¿cómo vas? ¿ya tiraste el primer anzuelazo o todavía no? agarré pura tierra, mira vamos a ver si el CJ tiene mire, 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 ahí está pinche viento, güey hay mucho viento amigos, hay bastante viento el día de hoy ¿qué? ¿dónde quedó? ¿qué quedó? no mames, ¿por qué, güey? tíralo para allá ¿cuánta? dale más larga al anzuelo, güey ¿cuánta, güey? se lo comió el gusano bien rápido el pescado, güey, mira ah, no mames, es cierto de volada, güey fichito tiburón aquel de aquí, güey tíralo, sí, tíralo, sí, tíralo, tú tienes experiencia pescando, güey güey, ya se rompió la luz madre, verga, puras fallas con la banda el día de hoy bueno, la verdad, güey sí, sí se piscaron, mi tío como me pescaba a mí No, pero a ti no, tú vas a pescar Tu tío te pescaba A ver simpa, tira tu primer anzuelazo Me voy a alejar tantito A ver simpa, llegó al agua No mames, está muy cerca, güey Tiene que llegar más o menos como unos 3 metros, creo yo Yo digo que no va a salir nada, güey ¿Tú crees? Aquí es con tarraya, güey No mames, sí Tarraya guarpón Pues bueno amigos, ya vieron que la banda está ya pescando Pero dicen que está muy fuerte el viento Y por lo tanto, no, tu anzuelo no llega tanto Igual el agua Sí, está, hay algo de corriente, amigos Mucha corriente Ojalá podamos sacar algo, está complicado Y no acabamos de comer Pueda sacar algo de pescado Porque venimos con las ganas de pescar algo Pero nada más no A ver, avéntete el primer tarra Estarraya, ya se va a decir tu primer anzuelazo, güey Te voy a cambiar nada porque no me ayuda mucho esto Voy a pasarlo a un palo, güey Ah, simona, una botella, güey, sí es cierto, güey Tío, ¿cómo va? ¿Ya pescó el primer pescadito o no? Ya, ya cayó Me dio lástima lo suelte Tío, no, no lo suelte porque eso vamos a comer el día de hoy No trajimos alimento, así que Tenemos que forzosamente pescar Para poder comer el día de hoy, amigos No tenía ni un kilo Ah, estaba pequeño Es de aquí lo que quiero hacer Ahí está, miren, amigos Tío Beto, voy a aventar el primer anzuelazo No, cayó nada más allá, tío No, es que ahí está el pescado Cayó nada más allá Bueno, amigos, ahí está toda la banda Vamos a ir rumbo a donde está el Big Molina Big Molina, ¿cómo vas aquí, güey? Como que sí me está punteando el pescadito, güey Pero sí me está picando, güey Ah, ya, ya tiró, amigos Creo que no logra captar la cámara, el anzuelo, amigos Porque el hilo es muy delgado Muy, 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 muy visible Invisible, ¿no? Miren, a ver, mástale tantito el hilo, a ver, a ver, miren Está bien, amigos Para que vean que sí está atarrayando la cocha Vamos a ver quién de la banda va a ser el primero Que va a sacar el pescado Acuérdate de mí Acuérdate de mí A ver, tú eres el primero A ver, a ver, sale, sale, sale Jala, jala, jala Ahí está, miren, amigos Está el Big Molina ¿Sí? No Ya, ya salió limpio tu en suelo, güey A ver, amigos Otro intento de la cocha Big Molina No, perdón El Big Molina es tu hermano, ¿ah? A huevos Sí, sí, llegó en medio Llegó en medio, sigue Así debe de ser, sí, güey Agarra, pues, tu lazo Para que sientas que está picando el pescado Está, ahora sí Cualquier cosa me grito, ¿vale? Pues, vieron, amigos Yo en un momento más Voy a echar también mi primer tarrayazo Vamos a ver si tengo suerte El Big Molina está acomodando Su hilo en un palito Para que se le haga más fácil Aventar el anzuelo Sí, güey, porque la gente está acostando más Así con eso Y aquí, pues, ya lo puedo aventar así, mira Más en corto, ¿no? Más en corto, güey Ojalá podamos pescar Aún tenemos luz del día Eso es bueno Y no se despeguen del canal Sobreviviendo con Somos Cacahuate Sobreviviendo, ¿ya? Pues, bueno, amigos En un momento más Le volvemos a mostrar aquí Qué estamos haciendo con la banda Vamos a intentar un ratito más Y si alguien llega a pescar La neta, vamos a comer sabroso Porque son pescaditos recién sacados Y dicen que son los mejores Ojalá pesquemos un pescadito, por favor Que ya hay hambre, ya hay hambre Amigos, el Simpa, güey ¿Cómo va, Simpa? Yo creo que me jaló ahorita, güey Sí está jalando aquí, machín, ¿no? Igual es que ojo que dijo que está jalando ¿Qué hay aquí, güey, no? La pesca hay que esperar Tener paciencia Hasta que entre una noche Y madrugada de mañana, güey La madre ¿Qué es Molina? ¿Cómo lo ves, güey? Vale, que tenía paciencia Allá está mi carnal, mira ¿Cuánto años le llevas tú a tu carnal, güey? Como 10 Pero a mi carnal se le va la cocha al monte Puta madre, güey Ya sabía tu carnal que eras gay, ¿verdad, güey? Es bien macho, güey Se hizo ranchero, ese gringo Se hizo ranchero Pepe, pescador, güey Bueno, amigos Otra vez voy y regreso A donde está el huicho Y mi tío Beto Hay demasiado viento Como pueden ver Mi poco cabello que tengo Se anda moviendo como loco Y pues voy para allá otra vez A ver Si aquellos ya logramos sacar algo O como dice tío Coqui No vamos a comer el día de hoy Hey, huicho ¿Se digo algo? Allá donde están aquellos Está mejor, güey Aquí está bien fuerte la corriente Allá está tranquilo, güey Yo digo que vayas para allá a buscar suerte La verdad así está muy complicado, güey Porque el viento, mamá, no Está muy fuerte el viento, güey Hey, tío Beto Le digamos que vaya para allá también, tío Beto ¿Qué queda ahí? Sí, igual dile Tío, vámonos para allá Tiene mucho zoom esta cámara, amigos Ahí está tío Betito Allá va el huicho El CJ me acaba de gritar Porque, bueno Escúchenle sus propias palabras Se rompió el anzuelo Bueno, el lazo con el anzuelo Y el plomo Hasta cambié de botella Ya, pues según yo Tiene lo más chido Y se rompió bien rápido Ya lo rompió Ya lo rompió Mechispó todo ¿Ves? Ahora te voy a poner un plomo ya Aguante, güey Ah, te lo va a reparar Es bueno el Big Molina para esto Mejor que el otro pendejo que está allá Amigos Acá tenemos a huicho Que igual No pesca, pero ni una gripa Cero, güey Hasta que cambiaste el lugar Donde amarrar y todo Todo, güey Aguardale Ya muero de hambre Ya me imaginaba Ya la mojarita frita, güey Limpiándola No, mami Tengo un chingo de hambre Peluchín ya va a entrar al quite Estamos buscando a su lombriz A la vez Con ese es un tiburón, güey Sí, güey No, mami Están muy grandes Es para un tiburón Es para un tiburón Acá tenemos a Trampa Molina ¿Qué trampi? Nada, güey Trampa la verga Ese pinche Big Molina Creo que no es de los Molina Molina, güey Cuadrado Big Molina, güey Creo que no es de los Es decir, no sé que es un lechazo pelote Es medio Molina, güey Pero, güey Es mentiroso, güey Mira No acarramos nada Ahorita llevamos más de una hora, güey Casi una hora Me voy sin comer, güey Vuelve a cenar ya en la patria ¿Tú aquí? ¿Cómo vas? Tiene calma Quiere paciencia Que tú, güey Piensan que es la primera guante Y cuando salga la mojarra Ahí lo van a ver Sí, pasó hasta allá al fondo A ver si cansa a ver Está pescando Pero no agarramos nada Amigos, no hemos pescado nada Es mentira de mi carnal, güey Aquí los voy a tener Para que pesquen algo No hemos pescado nada Ya vamos a hacer una hora, güey Y el hambre está aumentando Hay mucho mayate ya en el cruz, güey No se pesca nada, güey Así que vamos a estar intentándolo Hasta que podamos pescar algo Porque sinceramente ya hace hambre, amigos Así que ya como ven Hay varios puntos Ahí está el hermano de la cocha Cuadrado Vic Y es pescador, creo Ya, güey No, no le echó pancho, güey No, no le echó pancho nada más Así que Cuadrado Vic Está ahí con el negadín Están intentando pescar ahí Pero nada más no pescan nada Así que vamos a seguir intentando Familia Y en un momento más Les informamos cómo va Este día pescando con el cruz Amigos, amigos ¿Qué creen? Aventé nada más Aproximadamente tres anzuelazos Y la neta la cagué Aquí me está diciendo el CJ Que soy caquino Miren, se rompió la caña Y quedó el anzuelo trabado Allá abajo en el agua Pero no solamente yo Soy el único mayate, ¿verdad, simpa? También al simpa hoy Se le atró el anzuelo Y dice La mayatina, vas Y el primero, carnal Es que el papá Chaki Es el mayate número uno Pues tenemos que sacarle algo Y tú del dos Yo del segundo Yo del tercero No, igual que el Guche Tuve que cambiar de arma, güey Tú vas a cachargo, aguanta Igual va a seguir intentando Hasta que salga una mojarra De tres kilos Dice Se prepara a ir A la verga No van a poder Apreciar ¿Ah, se regresó? Ay, que no, güey Pero lo regresa Bueno, amigos No hemos pescado aún Nada Yo hasta allá Me fui a poner Una playera Porque realmente El sol está horrible Aquí está quemando demasiado La banda sigue intentando En varios puntos por acá De la represa Pero no hay señal De ningún pescado ahora Vamos a correr Ahí viene, miren Está cambiándose de lugar Porque nada más No encontramos pescado Somos malísimos pescadores Por lo que veo Porque muy rara A la vez pescamos algo Como ven Allá está el negadín Cuadrado Big Molina Y CJ Oye, echó taberna Echó taberna con tío Betito Porque tío Betito No está pescando nada Y él nada más Se está echando Miren, miren cómo va la taberna Amigos Ahí está Ya va más de la mitad Esa taberna, eh Miren, ya está Ya está No Tío, un poquito Pero de tabernita Un poquito de tabernita Ahí, mira, viste Ya está acabando la taberna Tío Betito Dijimos que iba a ser Para más noche ¿Cuánto hay, tío? A la madre Sí, aquí estaba Mira, aquí se lo bajó El chín también A su madre Está bien buena No hemos ni comido Ni nada Porque no pescamos ni madre Ahí lo basta A ver, basta ¿No quieres? ¿Qué? Ah, mira, güey Jalo, jalo Jala, jala, jala Está tan tenso Mira, mira A ver, a ver Jalo, jalo, jalo Despacito, despacito Espacito Ey, ey, cita, güey Ay, güey Ay, huevo Huevo pescado, amigo No estás ni siquiera Con ese tío Comemos tres, ¿verdad? Vamos Ahí está, güey Ahí está, güey Amigos, ya vamos Un pescado ya Llevamos como dos horas, güey Ey, esta es la mojarra aquí Que hay acá, amigos De, bueno, de la presa La fresca, güey Llevamos el primer pescado, tío Así que vamos a comer Al ratito ¿Dónde lo vas a poner, güey? No sé, ahorita voy a ver ¿Dónde está un bote o algo, güey? Una cubeta ¿Dónde está un caballo? Son salvajes estos Son salvajes Ay, a ver, ¿cómo quedan viendo, güey? Miren, aquí están en la presa Aquí van caballos salvajes Una patadita de esto Y se te bajó Amigos, ya agarró Reto, Jorge Ahí es un pescado Qué chido Llevamos dos, llevamos dos A la, y grande todavía, Jorge No mames, güey Ahí está No mames, güey Qué chido Master, lo sacó, entonces Master, gracias, güey Chido Ya, pero ya estoy aprendiendo, güey El parte de acá Es seguro la mojarra Por la curva, le gusta mucho Ah, mira Ya vas aprendiendo eso, va Ya vas aprendiendo, estás a ver Amigos, ahora sí Trajimos refuerzos Cuadrado Voy a traer a un pescador Legendario de aquí Que nos dijeron que ahora sí Es pescado seguro Llevamos dos pescados apenas Ya trajimos al profesional Mira, allá va Había que estar en la mano Por todo Vamos a bajar la canola Porque ya trae su tarra Ya trae Él ya viene preparando Ahora sí Ahora sí Es pescado, es pescado Hoy sí cae el pescado Ya veamos pedazos Eso Ahora sí, chavos Se ha levantado la esperanza Arriba, arriba, arriba Ahora sí vamos a pescar Te vean que yo le reje de espalda Dices Van a bajar la lancha Porque ahora sí Tenemos que ir a pescar Nada más podemos subir Cuatro personas A esta lancha, ¿no? Vamos a subir Reto Jorgeis Yo soy el mejor pescador Pescador La cocha Molina Segundo mejor pescador Su servidor Venga, vamos Ya estamos arriba de la lancha Amigos Con nuestro amigo el pescador Con él Dice que seguro Vamos a arrabar Yo no sé nadar bien todavía Pero bueno Ahí va la cocha ¿Vas a subir? Medio, medio, medio Acá Medio en medio cocha A la verga ¿Dónde vas cocha? Esta madre es la verga Y el Titanic Que esta madre lo soporta chido Vamos con el legendario pescador de acá Tecita la pa, mi man Ey, que dice el don Que porta rayazos Saca 10 kilos Nah, no te creo Ey, esta madre se me ve horrible ¿Puedo cambiar el lugar? ¿Puedo cambiar el lugar? Sí, cambiamos si quieres Sí, güey Ah, viste O sea que sí nos pudimos hundir Concha Amigos, no puedo voltearme Tal cual Si ven, allá está la banda Porque si me volteo así bruscamente Esta mini lancha Se puede hundir Se puede volcar Y no tenemos ni chalecos A la verga Y aquí está súper hondo Aquí dicen Acá dicen que sale mucho Concodrilo O también Tienes miedo porque vas de la orilla ¿Eh? No podemos cambiar, Jorge No, no ¿Por qué? Se va a mover Luego pedo ¡Asú puta madre! Puta, y di tú que yo ando con cámara El maestro legendario Carlos Que es el que está remando Y el que nos está llevando A las profundidades de este lago En el cual podemos morir O hundirnos Y desaparecer del canal Por completo Ya no existir reto Ni somos gacahuate Ni la cocha boleda Si se dan cuenta Van tres canales Pueden desaparecer En un instante Por cocodrilos Tres canales De un chingazo O sea Solo quedaría Mira Solo quedaría vivo CJ Y por parte Somos gacahuate El yo A la verga Se mueve feo Mi amor No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí está Se dan cuándo Estábamos hasta en la orilla Allá Pescando Están esas personas Ahora mire Cuál es la distancia En la profundidad Que estamos Y se mueve bien feo Esto Es la 39.12 Se va a ir a la verga Hola amigos Jorgeis La cocha Y el huicho Se subieron a la lancha Con el pescador Legendario Dicen Dicen Garantizan Que van a traer Pescado suficiente Para que podamos comer Toda la banda Ojalá y si Porque la neta Ya hace hambre Ya es bastante tarde Y nada más Llevamos dos pescados Uno que pescó El señor con Jorgeis Uno que pescó El huichín Y la neta Eso no alcanza Para toda la banda Porque todos son Bien pinche hambrientos Mientras aquellos Se fueron en la lancha A pescar Nosotros con el CJ No nos vamos a dar por vencidos Y vamos a seguir tirando Los anzuelas Pues entonces CJ Vamos a intentar Mientras aquellos vienen Cuéntame Con que piense Que piense Mira A huevo Buena buena Le echamos unos tres Pero acá hay quien Vale tres tú y tres yo A ver quién tiene más suerte Vale Así que vamos a empezar A arponear A tirar el anzuel A tirar Anzueliar Anda Nos dirigimos ahorita A una islita Del otro lado Estábamos De aquel lado ahorita Nos dirigimos para la parte De allá Que dice el jefe Que acá bajito Está mejor Porque allá es el remancito Y que allá Donde está aquella plebe Allá hay una plebe pescando Allá Allá es el mero punto Ya estamos a nada Nada a llegar ¿Vos jefe? Mira Allá hay banda contarraya igual Y es que contarraya Contarraya Lo mero bueno Porque esta madre cuesta Si sale Pero cuesta Pensamos que era nada más De venir Tirar Sacar A reír Y a comer Pero no señores Amigos En unos momentos más Yo voy a intentar Anzueliar Vamos a ver Si yo tengo suerte Para pescar algo Y pues el simpa También sigue de aquel lado En chinga Miren ahí está el simpa Él sigue intentando Pero no hay nada De ese lado Nos dijeron Nos dijeron un tip Hace un momento Ustedes ya lo escucharon Que en la curva El pescado le gusta la curva Y pues vamos a Voy a darle yo a Leo A ver si yo si puedo sacar Un pescadito Te voy a poner un carnada Porque ya estaba muy pioja La que tenía Que vaya así gordita Chinguena Porque te vas a agarrar algo Pero ¿Dónde está la carnada? No sé ¿Dónde está la carnada? No, yo Fíjate Se llevaron todo Oh my god Un cocodrilo Un cocodrilo va a salir de acá Amigos Como ven Ya estamos aquí En medio casi De la De la nada Dicen que Dicen que Acá estamos En medio de la nada Parece que no estuviera profundo Pero dice que tiene Más de 40 metros De profundidad ¿Será que? Aquí ya está encerrado Ya quedé entrabado En un palo Tengo que voltear Porque tengo que ver Que Jorge Tomas de la día La lancha Me tuve que voltear Amigo para hacer la toma Porque es muy peligroso Estar volteado Pero aquí va a intentar pescar Ahí hay un Hay un peliculo Que está tragando pescado Y acá de lado Hay una tortuga Una tortuga Ok Vamos a intentar pescar Vamos a ver si Por acá Agarramos algo ¿No? Bien amigos Aquí están los compitas Ya pescando ¿Con qué era? Transmayo Ah el transmayo Es para que Estaba viendo que estaban Pegándole toda esta parte Amigos Con una varita Para que el pescado Se espante Y ya se queda Trabado en la red En la red Ah miren A ver miren amigos Ahí va Ahí va Ahí va No mames Ahí va Ahí va Pero amigos Ahí salió el primer amigo Ahí se vio el primer pescadito Ahí que el editor Le pegue un gran zoom Para que lo puedan apreciar Solo uno Solo uno Ah miren amigos Ahí está Tres Ahí está Tres Cuatro Cuatro pescados Cuatro pescados Cuatro Es que esta cámara No tiene mucho zoom Es que la concha El mayatísimo Trans Homosexual De todo Es la concha Cuatro pescadiuris Nada más Solo Algo es algo Algo es algo Algo es algo Es su primer jaloncito Nada más En este pedacito Miren amigos En este pedacito Nada más Sacaron cuatro mojadas En este pedacito O sea nada Amigos estamos aquí Intentando pescar Por este lado Está Reto Jorge Y por el otro Siéntate Siéntate Nos vamos a caer No nos caemos Estoy parado Y aquí está la cocha Intentando pescar Hay que tener paciencia En estos casos amigos Estamos acá En medio Miren Miren Ellos si pescan Si no vamos a echar Tarraya ¿no? Por si no agarramos Con anzuelo Amigos venimos a otro punto Que le llaman El valle de la muerte Porque aquí Dicen que hay mucho cocodrilo Y miren como está Todo solo Estamos en medio De la nada amigos Es como algo tenebroso Por acá Pero dicen que aquí Puede haber pescado Estamos solos O sea nos podría violar El señor Y prácticamente Y te podría dejar embarazada Y nada Nadie te ayuda Se va y no se hace cargo Pero sale el bebé Ahí está bien Ya venimos a Ahí se ven que diga el señor Y nos deja aquí en la isla ¿No? Por ahí jálale fuerza A la cocha Está listo ¿Cómo le llaman a esta isla La cocha? El valle de los muertos El valle de los muertos Le llaman Porque miren Cala Que grande Esplamó muerte Aquí el lón Cuando a alguien le gusta En el ancho Se lo trae Para acá Mira Ya se está quedando La truja Ah si es cierto Mira mira Cocha Tú vas a ser sacrificado Cocha Bueno aquí vamos a intentar pescar Amigos Estamos prácticamente solos Bueno no sé cómo la está pasando la banda Ya no sé si ya agarraron algo de pescado Ya son prácticamente por ahí de las 5 de la tarde Nos queda poca luz Pero vamos a hacer el último intento en pescar En este lugar Esta vez va a ser el maestro De lo que es Tarraya Se ve bueno De buen físico Se ve bien Como que en su tiempo hizo físico Con el turismo Ay se ve rico Lástima que hay mucha gente Si no Se está poniendo sexy el pescador Para Me diente un Tarrayazo Que me pesque Me ahonda Amigos ya tiene como fácil Una hora que aquellos se fueron a agarrar con Tarraya Con el suelo Con todo lo que quisieran Fueron a buscar pescado Y no viene ni su luz De estos weyes Estamos aquí aguantando hambre Esperando A ver si obtenemos algo de pescado Y aquí peluchín igual Tiene como medias en el intento Pero nomás nada Lo estamos intentando Pero nada Aquí tengo esta onda Mi anzolo Miren con su respectivo Respectivo de perdón Lombriz Y viene guachen Ya agarré práctica Ya agarré práctica Ya se va bien chido Mira ¿Dónde tienes agarrado el hilo? Aquí no se va Mira aquí está bien Segurado el hilo Para que no se vaya Esperemos que yo saque uno Yo no he perdido las esperanzas De pinche cipo Mira vas a gritar Mierda Siempre aparece un muñeco Que se repite las palabras ¿Verdad que es? Tráñame la espalda Tengo hambre Vamos Y tengo sueño Y vamos Y vamos Vamos Ahora ver galleco Así que amigos No se despeguen Esperemos que aquellos chavos Hayan pescado bastante ¿Qué nos toca hacer señor pescador? Vamos Ok Se ve que hay Le encanta Esa velma Eso Es un tatuaje Ahí está amigos Están pescando Vamos a ver si agarramos algo Es la última técnica que nos queda La única No pescamos nada tampoco Mi bebé Ahí está el parecer Conseguo ayuda Ahí está Ahí están los pescadores amigos Intentando pues ya agarrar algo En lo último Que nos queda Agarró Agarró wey Sí, sí A huevo A huevo Bien corazón Amigos Le trae miren A huevo Bien corazón Bien Tesoro Está bien que no me despedirías Ché 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 Ya eres diabético Ten cuidado Ya llevamos una mojarrita Ya llevamos tres con esta Somos como ocho cabrones Nueve Que vamos Somos pero bueno Vamos a intentar Acá Ahí está Nuestro amigo Peña el marino Sacando mojarras ¿No? Hola Apatía He venido al río Lopatía Ahí está Ahí estamos aventando Las tarrayas Mira Se acomoda el pelo Sexy Bueno al parecer Ya empezamos bien Empezamos Bueno empezó el señor Que es el que está Pescando con tarrayas Yo sinceramente No sé Esa técnica de pescar ¿Qué? ¿Qué fue eso? Una mojarra No manches Si hay Si hay Estamos empezando bien No me voy a cazar No importa si sea cazado Te quedaría a vivir acá Si Por el si A la cocha amiga Le gustan los hombres Ya de edad grande Vamos a ver si agarras algo Yo no sé pescar con tarrayas La cocha se sigue quejando de su pie amigos Esperemos no se le amputen en dos semanas Ojalá que esté bien ese pie Amigos ya van aproximadamente Un poquito más de dos horas Creo que se fueron aquellos La neta Estuvimos intentando con el CJ De ahí con el No agarramos nada Estaba bien salado Y según nosotros se fue la sal Que es la pinche puerca No pescamos absolutamente nada La neta ya nos cansamos Estar parados ahí banda Así que por lo tanto Vamos a ir Vamos a ir a sentarnos aquí cerquita Y a esperar a la banda No se vayan amigos Vamos a esperar Aquellos chavos a ver Cómo les fue Cuántos kilos de mojarra Lograron pescar Y para que comamos Porque ya tenemos hambre banda Ya es bien tarde Y nadie ha comido Todos estamos bien hambrientos Y aquí los chavos No se asoman Estamos observando Hasta aquel lado de la laguna Amigos Hasta aquel lado Y no se ve nada Saben dónde están Así que toca esperar Y aguantar hambre Porque ya tenemos Un chingo hambre Venimos desde temprano No hemos comido nada Esperando aquello Y nada Tengo hambre machín Big Show ya Igual tiene hambre Ya le cambiaron el apodo No que era el Big Este cuadrado Molina Bueno eso sí Estaba chido Big Así que amigos No se despeguen Que los chavos Ya no tardan Vení Ahí está el Gorgal Con su tarraya Hay otra Sí hay otra Venga amigo Bien Venga amigo Ya agarró Otra mojarrita ¿Qué? ¿Cómo te vas a comparar Con Atlantis? Estoy del mar Ahí no se ríen Ya, ya Ahí está Ahí está No está nada mal No está nada mal Bueno amigos Ya llevamos Dos mojarras Dos mojarras Gracias a nuestro maestro Sirenoman Que nos está apoyando Con todo acá ¿Ves a Sirenoman? Esta noche tiene todo Atlantis Sirenoman Es mi Hércules Te voy a enseñar un truco ahorita Para poner las mojarras Amigos Utiliza los ustensilios Que hay acá Que hay acá Vamos a ver Parece una mojada Amigo Es que te rompa la ropa Con los dientes ¿No? ¿Eh? ¿Agui? ¿Agarraste? No, mentiroso Vamos a ver Retro Correa Me parece que agarró ¿Me agarraste algo? ¿O tú puro? Ahí está amigo ¿Qué verga es eso? Pobrecitos güey Directo vamos a comer de todo ¿Y qué es eso güey? ¿Sardinita? ¿Sí? ¿A qué traigo más güey? Ey agarraste varios güey Mira Ey güey ¿Qué? No mames Agarró sardinita A la verga No confíame en mí La pinza gocha me está tirando miedo ¿Viste? No sí güey A la verga ¿Esa gocha? Légalo A ver, muéstralo en la mano Ahí está amigos Fritas son bien sabrosas Ahí está Son sardinas amigos En el carro Retro Correa Chiquitita Están bonitas Están bonitas Están bien doradas Ya vamos a comer Hoy vamos a comer güey Sí Amigos acabamos de encontrar con el CJ Un mangot Un árbol de mangos Miren amigos Observen Saben que a mí me encantan los mangots Mangos Es la fruta preferida de su servidor Los medianitos Leonidas Los medianitos Miren amigos Está el CJ cortando los manguitos Miren para qué Vamos a conseguir sal Leo Y lo vamos a comer así Para aguantar el hambre Miren amigos No, están en su punto güey A ver, ya me hago la boca Nada más de pensar en el manguito Peladillo Yo soy izquierdo Soy 10 Lo agarro así, mira Así Tú como eres derecho Igual vas a hacerlo Que quede así Y luego vas a agarrar Este Vas a soltar Ahí está amigos Les están enseñando Cómo estar a rayar Vas a hacer acá Dejar un poquito Y un poquito más Ya llevamos dos pescados más Cocha Vamos a ver si agarramos más amigos Pues en un momento Vamos a informar Si vemos que agarran más pescados Esperemos que la otra La banda de por otra parte Estén agarrando pescados también Para que así podamos comer todos Miren amigos El vicio del negadín La fruta preferida Es el manguito 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 Miren amigos Son manguitos Que yo llevo activos Pero le dicen los tronadores Miren Pero que escuchan Son los mejores A la mierda Yo no como más Pero si me tocan A mí me gusta el mango Pero el pedo que el diente Ya está viejo mi diente Me traiciona A mí me siembra Pero Está bien buenísimo A mí también A mí también A mí como me encanta el manguito ¿Te acuerdas Cuando hacíamos un manguito Con chile banero Y limoncito Ahorita se me entomó Ahorita Agarrota 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 Lo saco por allá Si Lo vas a atontar Agarrota 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 Ahorita amigo Otro pescadito Agarrín chingo Agarró Mira cuántas sardinas traigo A la verga Ahí Jorge Se está yendo Se está yendo Se está yendo Al agua Mira cuántas sardinas Agarrín Mira cuántas sardinas No Al chico mire Cuántas sardinas Jorge hay pura sardina Es Es que le disperta en sardinero Todo esto son sardinas Por esta parte sardinas Que ese se dedica a su especialidad Y por la otra parte Atlantis Se dedica a cazar mojarra Y aquí El amante Oye tú crees que la banda Ya está agarrando mojarra Cocha Este es el lugar Atlantis Sabe dónde El lago de los muertos ¿Cómo es? El valle de los muertos Valle de los muertos Ahí está Bien wey Ahí está amigos Tres mojarritas Tres wey Venga Te la vamos a comer fritito Wey Frito wey Te voy a sacar un chingo Vamos a sacar unos 3 kilos Wey Como ven amigos Ya llevamos Tres mojarras Tres mojarras Ya vemos que estamos Bueno están haciendo un gran trabajo Aquí nuestro Maestro pescador Y gracias a él Vamos a poder comer Unos sagrados alimentos Mira aquí hoy ya tardaron Como dos horas y medio Más tiempo Ya nos apretó el horario Mira aquí traje unos camaradas Quesitos Con tostadita Hay un chesquito Es lo que estamos degustando Mientras viene el pescado Si no hay pescado Hay quesito Hay quesito Así que amigos Seguimos Yo voy a seguir comiendo Miren Miren manguita 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 Ey falta el chilito Así que vamos a seguir Comiendo un poquito más Y esperar a los chavos otra vez Cocha agarramos otro Cocha agarramos otro Cocha agarramos otro Venga juegue Agarramos otro pescado Casi me caigo Bien cocha Huevo Otro pescado Pues amigos Llevamos cuatro pescados Ese puro charal traje ¿Cómo? Viene más Viene más Esto es lo que llevamos ya De mojarritas Bueno allá tenemos dos ¿Y aquí cuatro? Seis Seis mojarras Faltan más todavía Los charalitos que va agarrando El reto de corcáis Me dijo el don Que esta atarraya Es distinta a la de él Esta es para pesas pequeñitos Y aquella la que tiene Es para mojarras Bueno amigos O sea ya vemos que está El marido de la cocha Tratando de sacar más pescado Ya se metió en lo más profundo Chiquense dónde está la orilla Y dónde está él Intentando sacar más pescado Mis amigos Aquí un compita Fue a conseguir El profe El profe Fue a conseguir La salsa botanera Mira lo que dijiste Ese ratito Miren Ya le pude salita Al mango No mucha No le pongo tanta sal Pero miren Este si miren amigo Así miren amigo Mira Y va Completo Esta es sabroso Que ya está Yo no como mucho picante Así leve No pica Le da un sabor Bien rico A la madre Ahí la gente Se le va a hacer agua A la boca Te la apuesto Comenten ahí amigos En la caja de los comentarios Si se le antojó El manguito verde El Simpa también Mira amigo Ya está preparando Tu mango Amigos al Simpa Le gusta bastante El picante No No me gusta Me encanta Me fascina Lo adoro el chile Hasta me gusta Que me lo pongan Acá No mames No es piso No es piso Eso no A ver Simpa Muestra tu manguito A la banda Que vean todos Ahí en casita Es generoso Miren amigo El Simpa Si es generoso Miren Ala Miren A ese si miren Como plateado Miren Lo mejor de lo mejor El manguito verde De verdad Con salita Y salsita ¿Sabes qué faltó? Subimos chito No conseguimos Le ponen acá Pero bueno Este amigo La armamos Con la salsita Botanera Y la sal Ahí ya tengo un chingo De amplio Aquí no vienen Ya seguimos Ya nos acabamos El queso Miren amigos Ya no hay queso Y la banda No viene La tostaba la mitad Ya valió madre Todo Miren Aquí yo voy a seguir Comiendo mango Así que amigos No se vaya Amigos pues seguimos Acá con la pesca Y ahora están sacando Más sardinas Mira A la madre ¿Cómo lo ves tu hombre? No De hambre no te vas a morir Vamos a mostrarle Cuánto vamos En la pesca Estas son las mojarras Que ya pues vamos Obteniendo Y las sardinas Así que ya habíamos Un buen Ya habíamos 5 pescados Esperemos que la banda Ya este Que igual Bueno haya pescado Algo no Para completar La comida de hoy Entrando en la noche Dicen que se acerca Cocodrilo Hay que tener cuidado Sardinero Sardinero hizo buen trabajo Estoy muriendo de frío El sardinero sacó todo esto Tu marido Atlantis Sacó todo el pescado El crédito es de él Sinceramente amigos El crédito es de él Tu marido Atlantis Mira Que buen trabajo hace Que tengas esposa No importa No sé Pregúntale A la madre Mira amigos Tu marido Atlantis Mira No mames Un chingo Mira amigos Cuanta sardina hay Mire Bastante Amigos Nos acaban de informar Que ahí vienen los chavos Se aventaron Más o menos Aproximadamente Como 3 horas Creo 2 horas y media No sé cuánto Pero Pero lo bueno Que ya vienen Esperemos Y traigan bastante pescado Porque ya tenemos mucha hambre Yo creo que ya no va a quedar El pescado para la cena Yo creo que hay que comer otra cosa Pero bueno Si se puede Vamos a cocinar todavía Si no Porque ya es un poco tarde Y estamos un poco retirados De la ciudad Y tenemos que viajar A la casa todavía Imagínense Bueno familia Ya nos está entrado la noche Son las 6.20 de la tarde Esto nos dijo Jorge Y mira lo que llevamos No vamos tan mal Un montón de sardinas Mojarritas Y las mojarritas Con las que tenemos allá ¿Tú crees que la banda Si haya pescado? Ya creo Ya aquí salen Un chingo de tacitos De chanelito Mínimo taco Vamos a comer Tacos sí Una foto estoy muriendo de frío Bueno amigos Miren ahí Que fuerza tiene Para andar ahí Remando hasta la Hasta donde venimos Y el paisaje Hermoso Ya de regreso De la pesca Esperemos que la banda Haya pescado algo Quizás dos mojarritas más No creo No sí Hay que ponerle fe a ellos Los que saben pescar Aquí van wey El tabernero Ni se diga Ya no sea nada Tabernero Ya Es catador de taberna Nada más Nada más viene por eso Bueno amigos Dilejamos con este paisaje Tan bonito Ya entrando el atardecer Amigos ahí viene la banda Ahí viene la banda Por fin Por fin Llegaron estos desgraciados Estuvimos esperando Ojalá traigan harta mojarra Eso duro Duro Venga 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 Con razón Dije yo La balsa viene tendida Pero mire Viene agachando la mano Mira Ah si ahí se viene Venga 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 Ahí viene la cocha El huicho Más rápido Turbo 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 Ahí está bien amigos Ahí llegó la banda Ahí llegó la banda Por fin Ya no puede la puerca Se agarraron de ley A ver Huicho Se fueron aproximadamente Tres horas A ver cuánto agarraron Cuéste Cuánto agarraron Ay Se van a romper la madre A ver A ver que pescaron Huicho A ver Valió la pena Ahí está Si hay otra mojarrita Ahí Sin sardinas Ah miren amigo Otra mojarrita Y un chingo de sardinitas Pescaron No mames Estuvo bueno La neta Si nos fuimos hasta el otro lado A pescar Y unos chavos se volcaron Y no llevaban ni seguridad Pues chalecos Ni nada Y que ya no regresaron Nunca Tío Beto se espantó Donde le hicieron eso No Mis hijitos Se fueron Mis dos hijitos Pero aquí están Tío Los chivos que ganan Si bajé pa' mi Si iba acá Todo lo que pego Si iba ahí este Y el otro Ah güey ¿Cómo te vas esperando? ¿Cómo te vas? Ah güey Estamos esperando a que lleguen No si estuvo chida No chingamos un queso nomás Ahí lo van a ver La neta Grabamos cosas chidas Por lo menos 5 mojarritas Ah güey Venga Amigos Estamos aquí En la casa del cuadrado Big Molina Ahorita estamos a punto De preparar El pescadito Que fueron a pescar Gorgay Y la cocha Pero antes de eso La cocha Ya le dieron degustar ¿Qué? Un cafecito ¿No? Cafecito Está echado con mi tío Betito En ese cafecito ¿No puede faltar? Los viejitos Nada más echamos cafecito Venga No hombre A ver Pasa el cafecito No mira A ver güey ¿Tú te vas a echar tu cafecito? Cafecito Mira acá hay unas tortaditas A ver Dale gusto ¿Qué es eso? Ah de macabilly Este es el macabilly Este es el macabilly Mucho Nos dijo el Big Que aquí nos llevaba macabilly Para toda la banda Hay unos pollitos Pollo campero Aburrimos Para el pescado El pescado Ahorita se va a preparar el pescado Y le vamos a mostrar Cómo quedan esas mojarritas Que su marido de la cocha Lo pescó Atlantis Amigos En un momento más Le vamos a mostrar Cómo que hablan Las mojarritas Que se pescaron Allá donde fuimos Y a comer Porque no hemos comido nada En todo el día Amigos Desde que salimos de casa No hemos comido Más que la chuchería Que fuimos a comprar Allá en la tiendita Y hace mucha hambre Así que amigos Vamos a comer un poquito Y después le mostramos el pescado Aquí está ya la banda Todos comiendo De mierda es un pollito Porque ya Ya la neta Ya nos entró la noche Y miren Aquí está Pollito Frijolito Quesito Ahí el plato de la cocha Miren No hay nada mejor Que comer unos frijolitos Quesito Pollito Chilito De mata Provecho banda Amigos Aquí está el compa Vic Molina Ya está limpiando A ver Dame chance Para que vea la banda Que está limpiando Todos los charalitos ¿Quieres bastante o poquito Charalitos? Bastante charalitos Échale bastante Entonces Aquí la banda Está viendo que nada más Un pollito Quiere Dice Están pendejos No saben de lo bueno Si es lo que yo pesqué Es lo más sabroso Amigos Ya está todo el charalito Ahí Es bastante Es bastante En un momento más Entonces Vamos a probar El charalito Amigos Ahí están ya las mojarritas Que se pescaban El día de hoy Con la banda Ya se están friando Miren Le ponen Cebollita En la casa No le ponen esto Es distinto Ya está todo preparado Ya está bien Condimentado Todo el charalito La mojarrita Y a leña Ya y a leña Cambia un chico El sabor Mi amor Miren amigos Ahí están las mojarritas Las jefas Preparando La mojarrita Se van a quemar Las mojaras Por nuestra culpa Y bueno amigos Ya para finalizar Esto Vamos a comer Las ricas mojarras Que pescó Su marido Atlantis De la cocha Chaparro Vic Tiene demasiada hambre Loca Dice que el pollo Nada más fue cosquillas Para él Y les voy a mostrar Que acá están Las mojarritas Que pescamos Miren amigos Acá nos hicieron el favor Nuestros amigos De freírlo Que tal Que rico Buenle Miren amigos Aquí están las mojarritas Ya fritas Listas Para que la banda De guste Son bastantitas Mojarritas Aquí está la ensaladita Y los charalitos Del tío coque Este es tuyo Solo Para ti esto Este es el tío coque El sardinero El sardinero Déjalo el sardinero Con todo y cabeza Pruebalo Que tal están Le echas Limoncito Habanero Y una modelito Una cervecita Mira ahí Si güey No mames Va a ver tu cocha No lo tienes Bañando Habanerito Y Ahora si Para adentro Esta madre Ahora si Yo en vez de ponerle Salsito Habanera Mejor estos chilitos Que pican A morir Ah con chile No Escucha 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 A la Venga Pero no has abierto Puede ser A cerveza Abre el ánimo Que no sepas Eres un borracho Antaño A ver Primero se destapa La cervecita De ahí le pones Limoncito Habanero Que otro Que otro Que otro Ah si A la Verga Papá Güey Hasta mi se es mas agua A la boca No a la bestia Ya se armó la peda Ya se armó la peda Ya valió Verga Esta bien porque Todos van a dormir Tú y yo vamos Tisteando A huevo A huevo Que se va a dar A la cerca Asco y chavado Yo le voy a preparar Todo Ah simón Que lo preparé Todo una vez Ya pa Y Una vez Van a preparar Todo el chavito Amigo Ya para que no estén Ahí uno por uno Dale 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 Está bueno La mano A ver La chavue La verga Oh my god Y derrotado bien en los canales Si Son canalitos Dale Dale Pruébelo Ay Dios Que está Fresco Bueno Buenísimo Su marido Atlanty lo pesco Mi cuñado Sardinero 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 Y déjame le malo Que lo pruebe Hasta vivo Está bien Quiero probar Dale uno Dale uno Quiero probar La verdad está rico Serio está rico No se no trae ni cuerpo Tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene todo Está bueno Bueno amigo Llegó el momento De probar Los chavalitos Toda la banda Esto probando Solo falta yo Toma tu chelita No estoy tomando Solo por hoy Un chupito Solo por hoy Un trago Un chupito Exacto Solo por hoy un trago ¿Vas a contar la cocha? Acá está Ah no Esto es de los mandos Yo ya puedo vomitar Yo ya me voy a echar un mojarras Esta es lo que estaba ya esperando Desde que horas Mira La mojarrita de río Come hasta la cola La garra Tu carne Aquí dejamos Mira tu ensalada Mira güey Esto es vida Y no es mamada No mames Hey Este lo pescó el Atlantis Con eso va güey De ley Este es de tu marido Este es de mi marido Se pasa de verga ¿Lo has visto el corte que traía? No, no ¿Y cómo ha pintado? La atarraya güey No El perro El Atlantis Llegó a probar Vamos a arrestar Buarísimo Y tu chelita Mira Está guándome Se la rifó Atlantis Se la rifó Gracias a él amigos Estamos comiendo ya Unas ricas mojarras Porque la neta Se la rifó Atlantis Atlantis Si ves el video Gracias carnal Porque por ti Estamos comiendo Y por el sardinero también Sardinero No Este día vamos a pescar Solitos yo y Atlantis Que yo me recupere la garganta Te contacto Te la voy a destrozar otra vez güey Mi pedo Uy la va a abrir Te la abre Mira güey Uh buen pedazo de carne Tonto teño ¿Cómo es Atlantis? El sardinico El sardinico El sardinico Mira la mojarrita quedó Hey Atlantis que chingone De buena calidad Y el sardinero Sardinero El jardinero Sardinero Muy bien Muy buena la sardina Muchas gracias Bueno amigos Hemos llegado al final De este bonito video Un viaje más negado La neta Que experiencias tan chingonas Y de verdad Gracias a nuestro amigo Josué Que nos volvió a invitar Y nos da Pues un buen recorrido Acá por los lugares De Sintalapa A esta si gracias José Muy chingona la aventura El día de hoy Al igual que la otra Neta banda Dense una vuelta por acá Está muy bonito Bien bien chingón Gracias por la atención Por la comida Por permitirnos Entrar a tu hogar Muchísimas gracias Son bienvenidos De verdad que siempre Son bienvenidos A Sintalapa A Cárdenas A todos los municipios De Sintalapa Son bienvenidos Se les quiere Aquí en Cárdenas De verdad Gracias A nuestro Pueblo hermoso De Sintalapa A Josué A su familia Muchísimas gracias De todo corazón Y pues bueno Un viaje más Un video más Ya saben Martes de 2 a 3 de la tarde Hay video nuevo En Somas Cacahuate Sin fallas No hay dado Suscríbanse Si no están suscritos Suscríbanse por favor Para que lleguemos rápido A ese millón Y ya saben No hay dado Ya saben Mandita Como siempre Lo menciona el Wicho 2 de la tarde Los martes Video nuevo Ya saben Si no notifica Vayan al canal Ahí va a ver el video De late Ya saben Siguen nuestras redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo Adiós Bye Bye Chau 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 Chau